hola queridos pifanitos bienvenidos una vez más su amiga epifanía aventona se encuentra en este lugar tan hermoso que les va a encantar me encuentro en el morro de la calzada distrito del mismo nombre la calzada en el departamento de san martín la idea es mostrarles mi recorrido hasta la cima de este morro la caminata empieza a 800 metros sobre el nivel del mar llegando hasta 1455 metros donde podremos apreciar las hermosas vistas de los distritos aledaños vamos a empezar mis queridos winners mis aventones vamos con la caminata porque tenemos que llegar a la cima y aquí está amigos su amiga epifanía la jefa la lideresa la mandona la curaca en realidad estoy en la silla del curaca que es una palabra quechua que deriva del sonido curac el cual significa el de mayor edad el hermano mayor y fue aplicable para los jefes de la época recordemos que toda esta zona de protección y conservación ecológica mide un total de mil doscientos cuarenta y siete hectáreas me parece o va a llover no por favor no que no llueva ok pero aún así vamos para adelante y mira ya miren allá muchachos hermosa mariposa ella estaba delante de mí y decidió ponerse en este palito para que yo la enfocara hola mariposita tigrilla como estás bella como siempre moviendo tus alas te veré allá arriba voy avanzando te veo allá wow estoy súper acalorada muerta de calor de sed de sudor no escurriendo de sudor ok aquí hay unos mosquitos que me siguen y no me dejan creo que sienten mi piel dulce no sienten mi sangre dulce he venido por ese camino que ven allí desde abajo y ahora me voy para arriba para arriba hacia la cima señores a la cima del éxito nos vamos mis queridos winners mis aventones vamos con sonido epifanía hasta la cima hasta ya miren no les miento es su vida ahí nos vemos empieza a llover y justo cuando creía que no podía ser más en su vida aquí el camino amigos y su amiga epifanía la gordía cada vez más agitada pero llegaremos falta poco falta muy poco llegare me detuve un momento a mirar cómo está aquí el panorama y de pronto vi para este lado hacia la derecha observen esto wow así es como se ve la lluvia a lo lejos está lloviendo por allá qué extremo hoy solo espero que no venga por aquí esa nubecita que se dé un giro hacia allá y se vaya para el otro lado aquí también oh está oscuro el señor cielo por ahí qué experiencia tan cansadora pero tan cool tan magnífico amigos he subido todo esto y aquí sigo trepando no vamos a trepar cual monito va trepando para subir a su árbol a comer bananas pero yo sin las bananas porque no traje ni agua no lo hagan lleven agua oh my god espero que eso haya sido mi estómago y no un trueno del cielo vamos subiendo con coraje con valor con aventamiento oh my god ya casi llego miren amigos como cae la lluvia por allá wow es impresionante y al fin mis queridos pifanitos llegamos a la cima del morro de la calzada felicitaciones el esfuerzo físico y emocional lo ayudarán a mantenerse bien en cuerpo y mente wow si es cansado llega un momento que quieres renunciar sobre todo si te sientes pesadito yo no tengo nada contra mi propio cuerpo es más me gusto pero sé que estoy pesadita y lo digo sobre todo porque al momento de caminar me canso mucho más que antes y al subir ni qué decir estuve súper hiper mega cansada y ya haber llegado a este punto si me emociona mucho me emociona muchísimo les voy a mostrar cómo se ve todo aquí desde arriba miren amigos como por esa zona sigue la lluvia pero por aquí ya no por este lado ya no tengo el privilegio de estar casi sola en este lugar y lo importante de esto es que cuando llegas a la cima después de haberte enojado haber renegado haber querido renunciar y a la vez decirte a ti mismo no vamos yo puedo yo puedo llegas a este lugar te sientas te desparramas y tomas tus energías nuevamente te preparas mentalmente y dices oh sí yo soy un pifanito aventón soy una pifanita aventona y volveré a hacer el camino que me toca de regreso a casa mamá ve preparando mis lentejitas con carne para comer o ya que estamos en la selva tía prepárame un juane con tacacho ahí voy estaba yo subiendo amigos esta parte porque desde que tú llegas que es el camino por donde están estas maderas de allá abajito caminas para esa casita que en realidad es un descanso luego vienes para aquí y mientras caminaba de la casita para este lado escuché un sonido como de aviones casa que venían detrás de mí y dije oh empezó la guerra y no me avisaron y en eso miré al cielo y quedé deslumbrada con unas aves cuyo nombre no he podido descifrar porque están allá a lo lejos pero tuve la fortuna que pasaron detrás de mí amigos ojalá que vengan y que pueda yo filmarlas de cerca para ustedes mientras tanto trataré de enfocar lo más cerca posible allá van ellas mírenlas son rápidas lo más impresionante es que cuando pasaron detrás de mí se escuchó tan fuerte y desde este bello mirador en el morro de la calzada me despido de ustedes recuerden darle like al vídeo y ya sabes suscríbete sé feliz haz lo posible y comparte 0 3 1 23 23 24 24